Bien, señores, seguimos en Almuerzo de Negocios, recordándole a todo nuestro público que venimos con Carlos Almanzar, Carlos Almanzar que se monta en la máquina del tiempo y nos lleva a algún lugar, en algún suceso en la historia. Cuéntanos, Carlos Almanzar, desmuteate, por favor. Antes que todo, te voy a decir que todavía sigo usando un celular guayayelo. ¿Qué? ¿Esas marcas tradicionales como Nokia y BlackBerry son tus favoritas? Pero hay que destacar, Rafael Breve, hay que destacar que el guayayelo era un modelo específico de Motorola, que tenía la forma de un raspador de hielo de frío frío, del que se paraba a las 12 en el colegio. Todo era felicidad hasta que el celular te caía en un dedo del pie descalzo. Ahí mismo acababa la felicidad con el teléfono. Así que cuéntanos, Carlos. Háblame de la historia. Sí, hablar primero brevemente. ¿Cuál es el valor que tiene la historia de la economía? ¿Cuál es el valor? Entonces, los historiadores, oigan qué cosa tan interesante. Cuando los historiadores le preguntan, mira, ¿qué es lo que te gusta menos a ti? Sí, la respuesta más común, por lo menos entre los grandes eruditos de la historia en Estados Unidos es, los historiadores le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es tu tema menos favorito? Dicen ellos, dicen ellos, la economía es lo que menos les gusta. Pero es importante decir que la historia de la economía juega un papel importante. Es el estudio, en breve, ¿verdad? Muy breve. Es el estudio académico de las economías o los eventos económicos del pasado. La investigación se conduce, se realiza utilizando una combinación, o sea, la investigación de la historia de la economía se hace utilizando una combinación de métodos históricos, métodos estadísticos y la aplicación de la economía, la teoría de la economía, ¿verdad? A situaciones e instituciones históricas. Por eso es que es tan importante. Hoy tengo algo que tiene que ver con la forma en que Trujillo, Trujillo, que siempre hablaba de pesos inorgánicos, vamos a, en breve, primero le voy a decir cosas que ocurrieron este día. Por ejemplo, esto fue increíble y no hace tanto de esto. Enero 28 del año 2002. Enero 28 del año 2002. La empresa Global Crossing Limited se acoge al capítulo 11. Sí. ¿Cómo que se llama la empresa? Global Crossing Limited. Estuvimos en contacto con Global Crossing hace tiempo ya, pero como estoy dando la información, se acogieron al capítulo 11 de Bancarrota solicitando protección de los acreedores bajo el código de Bancarrota Federal. Una compañía de telecomunicaciones que había gastado 15 mil millones de dólares. Repito la cifra. Esta compañía de telecomunicaciones había gastado 15 mil millones de dólares en redes de fibras ópticas en 27 países desde que fue lanzado. En el año 1997. Una de las inversiones más increíbles en toda la historia corporativa de Estados Unidos. Pero luego dos compañías con base de operaciones en Hong Kong acordaron comprar a Global Crossing para sacarlo de la bancarrota y apenas consiguieron mil doscientos cincuenta millones de dólares. Una empresa que gastó 15 mil millones de dólares. Estas dos empresas de Hong Kong ofrecieron comprarla en mil doscientos cincuenta. Eso significa que la acción de Global Crossing cayó, perdió más de noventa y siete por ciento desde que se valoró. Oigan esto. Había sido valorada la empresa en cuarenta y nueve mil millones de dólares en el punto llamado PIC. O sea, el momento cumbre de la burbuja de las telecomunicaciones a principios de los años dos mil. Bueno, el colega Rafael Fernández que trabajó en Bolsa de Valores en ese momento tuvo que salir huyendo de Nueva York porque cuando estalló esa burbuja aterrado todos esos compañeros de él que Rafael le preguntaba todas las mañanas ¿Cómo está tu úlcera? ¿Cómo está esa presión arterial? ¿Sangrante? ¿Volante? Mira Carlos, te tengo una efemérides aquí importantísima. Espérate. Para cerrar, cuando tú cierres. Sí, veintiocho enero del sesenta y cinco. La Bolsa de Valores por primera vez termina, oigan el año, mil novecientos sesenta y cinco. Años sesenta, señores, sesenta y cinco. Por primera vez el Dow Jones Industrial Average cierra a novecientas punto noventa y cinco. Y en el mil novecientos cinco, oigan esto, el señor Luther George Simjian, Luther George Simjian, inventor, inventor del primer prototipo de cajero automático, oyeron bien, mil novecientos cinco nació ese señor en Eintep, en Turquía, Luther George Simjian, que fue el inventor del primer prototipo de cajero automático y finalmente mil ochocientos cincuenta y siete. Tenemos que William Seward Burroughs, inventor de la máquina sumadora y fundador de la American Arith No Matter Company, que luego se convirtió en la Burroughs Corporation, nace el día como hoy, en mil ochocientos cincuenta y siete. Oh, ironía de la vida. El padre de la calculadora. Exactamente. Pero aquí traigo algo, porque no podemos descuidar la historia nuestra. Aquí tengo algo interesante. Los primeros inorgánicos. El dictador Rafael Trujillo utilizó la expresión inorgánicas para describir las emisiones de monedas que no tienen las garantías de un sistema monetario sano. En un mensaje dirigido al presidente del Senado en octubre de mil novecientos cuarenta y seis, Trujillo propuso la creación de un sistema monetario orgánico y firme que cristalizaría con la fundación del Banco Central al año siguiente. El Banco Central de la República Dominicana se fundó en mil novecientos cuarenta y siete. Las emisiones inorgánicas dominicanas se iniciaron inmediatamente después de la independencia, pues los gobernantes haitianos, estamos hablando de misiones inorgánicas, arrancaron inmediatamente después de la independencia, pues los gobernantes haitianos apenas dejaron en caja del tesoro, cuando salieron huyendo de aquí, los haitianos solamente dejaron en las cajas del tesoro, en Santo Domingo y Puerto Plata, seis mil sesenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos. Seis mil sesenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos, que era equivalente a la misma cantidad en dólares americanos. Y dejaron en moneda haitiana cinco mil noventa y tres pesos setenta y siete centavos. Entonces, las movilizaciones militares para defender la independencia forzaron al nuevo gobierno dominicano a pedir préstamos a los comerciantes locales para sufragar gastos corrientes. En el año mil ochocientos cuarenta y cuatro, el gobierno dominicano tomó prestado doce mil pesos y noventa y cinco mil quinientos noventa y un. Doce mil pesos fuertes. Cuando hablo de fuertes, doce mil pesos fuertes, equivalente a doce mil dólares de esa época, mil ochocientos cuarenta y cuatro. Y también, aparte de estos doce mil pesos fuertes, tomaron prestado noventa y cinco mil quinientos noventa y un pesos nacionales a distintos comerciantes y propietarios del país. Finalmente digo, para compensar la falta de ingresos y tener con qué pagar sus gatos de guerra, el gobierno realizó emisiones monetarias ascendentes a dos millones setecientos mil pesos durante sus primeros tres años. Esas emisiones excesivas depreciaron la moneda nacional y en diciembre de mil ochocientos cuarenta y siete, el peso español se cotizaba. Ahí ya comenzaba la devaluación. Doscientos diez pesos nacionales. Gracias. ¿Desde cuándo venimos con inorgánicos, orgánicos y toda esa cosa? Dime, Hernández, que tú me tienes ahí un efeméride. Bueno, ya la dijiste, el padre de la calculadora, esa era la que tenía. Ah, sí, sí. Excelente información, ya que la calculadora fue un insumo que nos cambió toda la vida. Así que vamos a una pausa comercial. Al retorno venimos con un breve, breve capítulo bursátil. Recuerden que tendremos en Marketing Deportivo la entrevista con nuestro buen amigo Virgilio Rojo.